¡Eso! Comandante, hombre, ¿cómo estás, hombre? Todo muy bien. Eso, ching, que ya a toda la gente que nos está viendo, pues acá por Ustream y por todos lugares, le darán muchas gracias por estarnos viendo, ya el comandante ya va a traer su nuevo atuendo, ¿no? Ya va a andar acá de Takehi, de Takuche, que diga. Ya tienes hambre. Son los taquetos para comer. Yo también tengo hambre. Bueno, ya van a dar en Takehi, de acá, pues un aplauso, ¿no? ¡Bárbaro comandante! ¡Bárbaro comandante! La neta. Bueno, hoy estamos agradecidos a toda la gente que nos ve por Ustream y que ha estado mandando sus mensajes en el Facebook, también en YouTube, que no nos ha dejado de ver. Muchas, pero muchas gracias. Pero qué bueno, ¿no? Hoy estábamos, hace rato o hace unos minutos estábamos en Ustream, exactamente, platicando de que, pues bueno, vamos a estar regalando exactamente, ¿verdad, mi querido hermano? Un pase doble, un pase doble y un sencillo, ¿verdad? ¿Para dónde? Para Six Flags México, 28 de junio. 28 de junio, exactamente. La temática es muy fácil, ya la dimos por Facebook y por Twitter, también la dimos por Ustream, es muy fácil para que te podamos, para que te pueda regalar este, ganar dos pases dobles, bueno, así, un pase doble y un pase sencillo para Six Flags, para ver a los mezcaleros y con todo el, este, con toda la producción de que, pues bueno, puedes pasar a ver a todos los juegos también, y también este, es la ida de Toluca al DF, DF Toluca, con, con un camión totalmente VIP, con... Camión mezcalero. Camión mezcalero, exactamente. Con DJ, ¿verdad? Con DJ, va a ver este, varias cosas. Agüetana y algo más. Ajá. Algunas sorpresas. A ver, la temática que tienes que hacer ahorita, si a ti te interesa, es este, pues obviamente tienes que mandar un mensaje aquí al YouTube, ¿no? Al Facebook o Twitter de los mezcaleros, que los mezcaleros, este, en todos los casos como los mezcaleros, este, manda un mensaje, por favor manda un mensaje, ¿sabes qué? Yo quiero concursar y, pues bueno, la, el concurso, la semifinal y todo, se va a hacer el día 20 de junio en el foro Amnesia, que va a estar, pues bueno, está aquí en Protarco González, donde, donde era, eh, antes de la Alameda, donde era el foro, el foro baúl, ¿no? Aquí en Toluca. Aquí en Toluca. Para todos nuestros amigos interesados en participar. Exactamente. Y, pues bueno, eh, hoy, eh, hoy, eh, hoy, este, la temática, mi querido amigo, mi querido amigo comandante, por favor, acá la producción, puede, este, mi querido amigo comandante, la temática del día de hoy, pues es dos concursos, ¿verdad? A ver, cuéntales aquí, ¿qué te ganaste apenas? A ver. Son las botas. Matando dos conejos. Matando dos conejos. Atrapando dos conejos. Atrapando dos conejos. Atrapando. Oye, qué bien, qué bien, pero a ver, enséñales las botas, ¿verdad? ¿Qué tal? ¡Eso! Muy bien, muy bien, comandante. Y qué bueno, ¿cuántos concursantes eran? A ver, ¿cuáles eran? Éramos cuatro, uno agarró uno, los demás agarraron cero. Que uno agarró uno y los demás agarraron nada, ¿no? Oye, qué bien, qué bien, oye, querido amigo, y este, y los demás, ¿había cuál es el premio de controlamiento? Sí, había. ¿Qué era el premio de controlamiento? Medallas. Medallas. No, pues ya, sin alburgo. Sí. Sí. No, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Felicidades, un aplauso para el temanante. ¡Uh! A toda la gente ahorita que también nos está viendo, por cierto, sí, cierto, a la gente que se inscriba con el concurso para ir a ver a los mezcaleros, así, plaque, pues bueno, ninguno, ninguno de ellos va a tener, este, ninguno va a perder. Con el simple hecho de haber mandado sus mensajes y todo, van a ganar, eso sí, no van a poder ganar un boleto, pero van a poder ganar, pues, el premio de controlación, ¿no? Que es un paquete, aquí, de la producción de los mezcaleros. ¡Uh! ¡Uh! Que, pues bueno, contiene, pues, varias, varias cosas que te pueden interesar, no sé, son los entrevistos, hay varios paquetes que, que, pues bueno, los tenemos a la pasar, ¿no? Hay unos que tienen cositas más, hay unos que tienen cositas menos, DVDs, hay cosas que vienen, varias cosas, hay varias cosas, y, este, y, pues, bueno, el chiste es que, pues, que nos podamos divertir, ¿no? Que podamos hacer, compartir, a favor, la música, el Superman, el Superman, sí, cierto, los mezcaleros, el Batman, para si fuimos todos, así, con toda la banda, ahí, la neta, ¿no? Imagínense, en el Batman, así, ¡ah! Bueno, el Superman, sí, todo, la verdad, que está, está muy bien, sin plan, siempre que va uno a sin plan, se divierte uno, estrenosamente, ¿no? Exactamente. Está excelente, ¿no? Y era sin plan. Vamos con los, con los, con los mensajes, ¿no? Ok. Este, está bien, está bien, estamos bien, así, sí. Ok, a ver, Pedro Domínguez, nunca he ganado, pero espero que se me haga, y, este, una vez se ganó un meni guagancito, y perdió la etiqueta, y ya se está comiendo todas las sueñas de los nervios, saludos a Pedro Domínguez. ¡Uuuuuh! ¡Pero, amigos, que, pues, bueno, sí, hasta ahorita! Está fuerte el Pedro, eh, está apuntado. No, hombre, está apuntadísimo, mi querido amigo, Pedro, que, pues, bueno, obviamente, va a ser uno de nuestros, los finalistas, ¿no? Que van a estar el día 20, 20 de... Por ahí nos han llegado muchos mensajes, por ahí, si lo están viendo, eh, muchos mensajes para lo del, en el Facebook, que, es de los concursantes, ¿no? Para el, Pedro es de los fuertes, es de los cuates que, que vienen, ¿no? Dice otra vez, Peter, es el, en Dios Tris, ¿no? Dice, amigos, ya por aquí esperando la mecánica, ya, 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 ahorita ya lo habíamos comentado, más o menos, la temática, la mecánica del concurso es, el día de hoy lo que tienen que hacer es, mandar un mensaje, ¿no? Aquí a la página de los mescaleros, ¿saben qué? Yo quiero concursar, gracias por lo de la bajada, yo quiero concursar en el, en el, para, para ganarme un pase doble y un pase sencillo, y ya dejas tu nombre completo, por favor, y pues bueno, ustedes van a ser las personas que van a estar yendo el próximo 20 de junio, al foro, eh, Amnesia, que, pues ahí es donde se van a hacer los concursos, en frente de todo, transmitidos completamente en vivo, ¿no? Exactamente, Sandra Román, dice que chido Sope TV, que quiere su boleto, claro que sí, pues ahí está, ahí vamos, ahorita los anotamos, vamos dos, ¿no? Pedro, Pedro Domínguez, y Sandra Román, a ver, ahorita los anotamos, ¿no? Pedro, Pri, ese es el mismo, es el mismo, acá también está ya, ah, no, allá está ya, ah, no, acá está el mismo, Alexia Valle, dice, yo, yo, Sope TV, ya Alexia, sí, siempre, siempre le dije Alexica, pero es Alexia, muchas gracias Alexia, por estar aquí, pues ya nada más, si quieres ganarte, igual, tu concurso, obviamente todo es con, eh, conforme a la Secretaría de Gobernación, lo que nos dice, entonces, este, vayan a concursar, la verdad, porque, pues también para que estén todos conscientes de que, pues, el ganador fue el mero bueno, ¿no? El verdadero ganador fue el que sí se, se... Aquí no hay mano negra. Aquí no hay mano negra, la verdad, ¿no? Que, 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 el que de verdad gane, y todos van a ir, o sea, no hay bronca, todos van a, van a tener un premio de consolación, ¿no? Dice también, Pedro Francisco, dice, almirador de Sope TV, ¡ah! Dice, también participa en lo de los boletos, dice, y quiere con, concursar por los boletos, por estar con los mezcaleros y pasar un excelente momento. Eso sí, pues, gracias Pedro Francisco, ya van, ya vamos, ¿qué? Cuatro, cuatro concursantes, muchas gracias, la verdad, que bien, que bien que estamos acá, a ver, vas, mi hermano. Carlis, Carlashita, ¿cómo? Yo quiero mi boleto. ¿Cómo no? ¿Es serio? No, pues ya, acuérdate, ya está, eh, eh, la temática y el concurso va a ser, el día 20, Carlis, Carlashita, va a ser, este, aquí de asistir a un foro que está en Toluca, el día 20 de junio, a, aquí en Toluca, el chiste es, este, va a haber un concurso así medio, así, dependiendo de cuántos concursantes sean, este, pues bueno, es, es algo sencillo, tiene que ver con pintura, de una vez, te doy, te, le estoy diciendo a toda la gente que va a concursar, la verdad, es que sí, es con pintura, les vamos a dar acá a la producción de Sope TV, este, pues algo para que no se manchen, así, para que puedan, pues cambiarse, ¿no? Pero, este, sí, tiene que ver con pintura y tiene que ver con arte, entonces, este, tiene que ver también con el aplauso del público, ese día, en ese mismo momento, así que también, pues lleven también, este, pues su banda, ¿no? Y al que gane, pues la neta, pues, para que les ha hablado muy bien. Acuérdense, esto es con el chiste, todo esto es con el chiste, la verdad, de que, pues no, no haya mano negra, ¿no? De que no se, no haya favoritismo, y de que no, este, de que, pues nada más gane el que tenga que ir, ¿no? Que gane el, el, que gane el, el que es mejor, ¿no? Perdón, pues sí, está bien, ¿no? Ahí está, dice Alejandro Guadarrama, que también dice que quiere, dice que quiere saludos y, 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 y saquen el mezcal. Dice también, Christopher Castillo, dice, de Facebook, dice, ya rolen los boletos para la banda, Christopher. Él dice, Christopher, puedes decir, Christopher, muchas gracias, Christopher, ya estás apuntadísimo, ahorita al final de este programa vamos a decir, pues, este, cuáles son nuestros, nuestros, nuestros finalistas para el día 20 de junio. Desarmador Fuentes del Face, dice, excelente programa. Gracias, Desarmador. Cama Franco, dice, que chido los boletos de Six Flags. Ahí estamos, ya sabes. Ya está, ya estamos acá, ¿qué dices, qué? No se olviden, seguidnos, así, ya está. Y recuerden, no se olviden, seguidnos en Facebook, acuérdense, facebook.com, diagonal, sope TV. Vamos a estar aquí todos los miércoles, también, el próximo miércoles ya les decimos, bueno, hoy antes de que se acabe el programa les vamos a decir quién son los finalistas, ¿no? Facebook.com, diagonal, sope TV. Twitter.com, diagonal, sope TV. YouTube también nos pueden ver como youtube.com, diagonal, sope TV. Y para YouStream, que también, que es lo que la verdad nos interesa más, que ha estado jugando muy bien, que nos pueden ver en vivo desde antes de que empiece el programa, se llama YouStream.tv, diagonal, channel, diagonal, sope TV. Otra vez, YouStream, U-S-T-R-E-A-M, .tv, diagonal, channel, como de canal, YouStream.tv, diagonal, channel, diagonal, sope TV. Ahí nos pueden ver, de todas maneras, todos los miércoles dejamos el link aquí para que pues toda la gente nos pueda ver, ¿no? Muy bien. Y pueden estar aquí convirtiendo con nosotros. Exactamente. Gracias, amigos. Pues ya, nosotros ya nos vamos. A ver, vamos a hacer un recuento aquí de, pasen por ahí una pluma y unos, este, uno, exactamente, y un plumón. Claro que sí, primero, primero, la verdad. Vamos, exactamente, nuestro primer finalista, Pedro Domínguez, por ahí, por favor. Todos estos concursos, todos estos personas van a salir en un flyer esta misma semana, que van a ser los que van a estar concursando, ¿eh? Segundo, Santa Román, por favor, que nada más tenemos un minuto, Santa Román. Tercero, este, Santa Román, un aplauso. Vamos, vamos, concursando. Tercero es Alexia Valle. Gracias, Alexia. El cuarto, Alejandro Guadarrama. Cinco, Christopher Castillo. Seis, Desarmador Fuentes. Siete, Desarmador Fuentes. Siete, Carlis, Carlashita. Y, pues, bueno, no por ser el último, no significa que sea el más importante. Y, la verdad, concurso fuerte también entre Pedro, Pedro Francisco, admirador, dice que, pues, bueno, también, ¿no? Pedro Francisco, usó un aplauso. Ellos son, Santa Román, sí, ya está, exactamente, son los finalistas. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos la próxima. Este, este programa ya sale hoy mismo y sale los finalistas mañana. Síguenos viendo, síguenos viendo. Recuerda. Recuerda. Toma Brugan, cuando todo cerrado. Toma Brugan, cuando todo cerrado. Chicos, Black. Toma Brugan. También, Black. ¡También, Black.